Sin duda las molduras son un elemento que aportan sofisticación y elegancia a nuestros espacios. Si tú eres amante de este estilo elegante y sofisticado o de las molduras, te recomendamos un super producto para que puedas colocarlos tú mismo. Y no, no necesitas ser un experto. Te recomendamos Unifoam de Uniblock. Este es un adhesivo de alta resistencia especializado para pegar molduras de poliestireno o de foam. Y aquí te van todos sus beneficios. Es excelente para uso interior y exterior. Es un producto de alta resistencia y te brinda un acabado altamente resistente a golpes y a la abrasión. Este forma parte de un sistema de aislamiento, lo cual contribuye a que ahorres, ya que hace que reduzcas tu consumo eléctrico. Además de que es súper versátil ya que puedes colocarlo sobre cualquier tipo de superficie. Y lo mejor es que solo necesitas de dos ingredientes. 6 litros de agua por cada saco de 20 kilos y está listo para usarse. Y así de fácil podrás colocar tus molduras favoritas. Síguenos para más tips y proyectos de arquitectura y construcción.